¡Aplausos! ¡Vamos, Julietita, vamos! ¿Y por qué? Pues, perdón, pero... A mí me gusta comprarme mi ropa con mi propio dinero. ¡Ay, no cuesta, rica! Un abrazo, ¿no? Un buen abrazo. Un abrazo. ¿Qué pasa, Jota? Vanessa, yo creo que no podemos seguir. Bueno, yo no puedo seguir. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿No le gusta lo que le estoy haciendo? Sí, no, sí me gusta, claro. Y toda usted me parece hermosísima, pero... Pero, Vanessa, yo tengo un problema. Vanessa, yo a usted ya no la amo. Bueno, mi amor... Pues, como dice mi mamá... El amor llega cuando tiene que llegar. No, Vanessa. No. Lo que pasa es que... Usted no me entiende, Vanessa. Yo estoy enamorado de otra persona. Lo siento, Vanessa. Lo siento, pero... Pero no es mi culpa, entiéndame. ¿Y de quién? Vanessa, esto no... No importa. Eso no importa en este momento. Más bien porque no se viste. Tomamos algo. Aprovechamos este tiempo para hablar, Vanessa, ¿sí? Desgraciada mexicana, chihuahueña. No, 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 no. Un momento, Vanessa. Usted no la va a tratar así. Vea, Julieta es... Ay, más bien, deje de hablar de... No, ¿de esa qué? ¿De esa qué? Ah, Vanessa. Usted no la va a tratar como se le da la gana, ¿no, señora? No, porque es que ella no le ha hecho nada a usted. Vanessa, además... Además, todo esto es culpa suya. Todo esto pasó por su culpa, Vanessa. ¿Y sabe por qué? Porque usted es una interesada. Porque a usted lo único que le gusta es el dinero. Y porque usted no se salió a tiempo de esta vida. Vanessa. Además, cuando dice su mamá... El amor va a llegar en su debido momento. Nunca seré solo tuyo, mi amor, porque un hombre que ama a muchas mujeres, a ninguna tiende. Y no vuelvas a tocar mi puerta jamás. Mi corazón no te quiere jamás. No, no quiero ya nada. Contigo fue una noche apasionada, nada más. Ay, nos viera doña Hilda en este. Albeiro, ¿doña Hilda no sabe? Por supuesto, claro. Ella sabía de este plan. Es más, ella fue la que más nos apuró para rescatarlas. Ay, mi suegra es muy linda. Albeiro, usted tiene una mujer maravillosa. Ay, ella es divina. Doña Hilda es un ángel. Albeiro, nunca se vaya a arrepentir de haber cambiado a Catalina por doña Hilda, ¿oyó? Nunca. Nunca he dejado de amarlo. Ay, Catalina. Y nunca, nunca dejaré de amarlo, Albeiro. Usted ha sido el único y gran amor de toda mi vida. Y aunque cometí errores que me hicieron perderlo, yo quiero que, por favor, me recuerde como la mujer. La mujer, Albeiro. Que más lo amó. Lo ama. Y lo amará. La mujer, ¿qué es eso tan grave que me tiene que decir? Mamita, sea lo que sea, mi papá y yo le vamos a pedir un favor. ¿Cuál? Busquemosle una solución al problema antes de cometer una locura. Mamita, me estás asustando. Salgamos de esto de una vez, sí, ma. Papá, ¿puede venir un momento, por favor? Sí, mi hijo, venga y hablamos, que no va a pasar nada. Salgamos de esto, papá, sí. A ver, a ver, diga lo que tenga que decir y salgamos de esto, sí. A mi edad ya uno no se asombra de nada. A ver. Mi amor, prométame que me va a perdonar. Pero, ¿cómo le voy a prometer que lo voy a perdonar si no sé qué me va a decir? Prométame que me perdona, sea lo que sea. O si no, no le cuento nada. Pues está bien, lo perdono. A ver, hable. Me perdona y no se va de la casa. No, no me voy de la casa. Ni reacciona violentamente. Ni reacciono violentamente. A ver. Ni me echa de la casa. No, ni lo echo de la casa, pero cuente. Ay. Bueno, mi amor. Lo que pasa es que... No. Nunca me voy a arrepentir. Pero, ¿quieren que les confiese algo? Yo nunca me voy a arrepentir. Pero tampoco la quiero olvidar. Por favor. Espero que me guarden este secreto. Pues, por mí, tranquilo. Por mí también, Albeiro. Albeiro, ¿usted no la va a olvidar porque todavía la quiere? No sé. Eso nunca lo sabré, Jimena. Hilda es... Es una mujer tan especial. Tan completa. Que nunca me ha hecho sentir ese frío en el corazón. Ella... Ella es la mujer que aclara mis sentimientos. ¿Cómo te deseo? Es que te quiero. ¿La próxima vez? ¿La próxima vez qué? Que vaya a tomar mi avisa porque tengo unas ganas de pegarme una buena borrachera. No es afortunadamente para ustedes los hombres. En este mundo lo que sobramos somos mujeres. Es que te quiero. ¡Lisa! Me regala un abrazo. Entre... Ustedes dos hay algo. ¡Ay, Catalina! Te quiero, te veo, te quiero decir Lo que yo quiero Lo que deseo me salv ц於ro. Ivy Meadow. No me llames. Gracias por ver el video